Si eres en la entrada con una linda sonrisa y todos se miran muy guapos hoy Le entregaron un sobre que dice primicias de abundancia Y ahí usted tiene la oportunidad de llenar su nombre y la cantidad que ha traído para el Señor el día de hoy Para facilitar, si estamos con los proyectores Isaí, si ok perfecto Para facilitar hoy la enseñanza todas mis notas las vamos a estar proyectando en la pantalla Juntamente con los pasajes bíblicos que vamos a estar compartiendo para que usted pueda oír Y usted pueda ver y de esta manera poder facilitar el poder recibir la palabra del Señor esta tarde Muy bien quiero decirle lo siguiente lo que yo voy a compartir en estos próximos minutos Quiero aclarar de una sola vez que mi objetivo no es venir a convencer a nadie Dicen amén No es venir a querer manipular a nadie Sino que mi responsabilidad es enseñar y compartir la palabra del Señor Y basado en las verdades de la palabra del Señor Cada uno de nosotros ahora estamos comprometidos con Dios Y de ahí decidimos si obedecemos a la palabra o no obedecemos a la palabra Pero no tiene nada que ver conmigo Está conmigo Muy bien Así es de que el día de hoy como usted mira acá vamos a estar compartiendo sobre el principio de Honrar a Dios al Padre con nuestras primicias Para los que tienen ya hoy nueve años de que han estado creyéndole al Señor cada enero Es más quiero preguntar cuántos de ustedes estuvieron en nuestra primerita fiesta de primicia Levante su manita mire usted Gloria al nombre del Señor varios de ustedes Ustedes mire en estos nueve años cada año hemos estado compartiendo principio de las primicias Y lo que viene a suceder es de que de repente Pon atención como ya ha escuchado una, dos, tres Usted puede cometer el error ahorita de decir Ah esto ya lo he escuchado, ah esto yo ya lo sé El pastor va a decir esto, aquello Le quiero anticipar que lo que el Señor ha depositado en mi espíritu este año Ustedes no lo han escuchado Amén y le digo eso para ayudarle para que usted abra su mente, su corazón, su espíritu Y que pueda recibir la palabra del Señor Muy bien una de las cosas que el Señor me daba para compartir con ustedes Es la importancia de ver el principio de las primicias a través de toda la escritura Y digo eso porque de repente algunos piensan que las fiestas de las primicias es algo exclusivamente del Nuevo Testamento Es más algunos consideran que las primicias es algo que quedó solamente para la ley Y que hoy en el tiempo de la gracia no se aplica y es de ahí donde tomé yo la tarea guiado por el Espíritu de Dios En no concentrarme solamente en el Antiguo Testamento Sino que juntamente hoy podamos ver los principios de honrar a Dios con nuestras primicias A través de Génesis, a través del Pentateuco, gracias que son los primeros cinco libros A través de los profetas, a través de los profetas menores, a través de los evangelios A través de las epístolas, las cartas aún en Apocalipsis Para que podamos ampliar y el día de hoy como lo hemos hecho en el pasado Cuando usted pase acá, pase con una convicción plena, pase con una seguridad ¡Gracias!